El barrio Federico Páez es otro de los sectores carentes de los servicios básicos en el norte machaleño. Las lluvias empiezan y con ello los problemas de siempre. Así lo observa don José Santín, quien lleva morando en la zona 20 años. No tenemos quien nos ayude y quien vea cómo vivimos. Esto de aquí, cuando llueve, es una laguna de agua. Ya han pasado 20 años, como les voy a recalcar, pero nadie se ha acordado de la Federico Páez. ¿Qué les han dicho? Que ya van a venir, ya van a venir las obras, pero 20 años de sus obras hay nada. Consumen agua de pozo, construido hace 15 años y tienen solamente un 20% del alcantarillado en el total. El resto de carijones que ni siquiera tienen una capa de lastre. Y da una pena porque lamentablemente las autoridades hacen caso mismo de las obras que hace falta en el sector. Con lo que concuerdan dos madres de familia, que son las que sufren por las enfermedades de sus hijos y baten lodo, al salir de sus casas. Hace añiles que a uno lo están, que lo enamoran, que las calles, al menos cuando vienen las votaciones, uy, denlos el voto porque ya les vamos a hacer las calles, empavimentarles, va a haber los servicios, todo. Pero llegando al caso, es pura mentira. ¿Y con estas lluvias y estas garúas? Oh, una pasa bastante trabajo aquí, esto es lleno, llenito, los niños hay que sacarlos, a veces hay que ver cómo uno saca porque esto se hunde, es bellísimo. ¿Y las autoridades que han dicho que no les ha prometido pavimentar, rellenar? Sí, pues todo el tiempo los alcaldes dicen que van a venir a hacer, van a venir a hacer y nunca se ve nada. Es el principio de lo que podría ser un invierno intenso, ojalá y no lo sea, por el sufrimiento de estas personas que verán un año más pasar sin las obras que anhelan.